En este video vamos a ver las fases de la investigación estadística. Este es para el curso de probabilidad y estadística y mi nombre es Marianela Salazar. Muy bien, las fases de la investigación estadística vamos a encontrar más o menos fases dependiendo de la bibliografía que se utilice. En este caso se están resumiendo las fases de Leandro 2014 y Rodríguez 2016. Al final vamos a ver la bibliografía completa, pero básicamente ambos autores coinciden en que hay seis pasos, que son los pasos para realizar una investigación estadística. El primer paso para realizar una investigación estadística es el planteamiento del problema o la detección de una necesidad. Entonces, básicamente el investigador plantea cuál es el problema que desea resolver a través de un proceso estadístico, que si recordamos un proceso estadístico es el de recolección de datos, analizar datos y tomar decisiones o sacar conclusiones con base en esos datos. Entonces, el primer paso es plantear el problema o detectar la necesidad. El segundo paso es plantear los objetivos de la investigación. Los objetivos son sumamente importantes porque la investigación no se considera terminada hasta que los objetivos se hayan alcanzado. Entonces, los objetivos deben plantearse con mucho cuidado determinando qué es lo que se quiere lograr con la investigación y hasta dónde se planea llegar. El tercer paso es el diseño y la selección de la muestra. Se asume que una investigación estadística va a necesitar de una muestra, aunque en algunos casos podría hacerse un censo, pero lo usual es que se requiera una muestra, entonces hay que diseñar esa muestra y seleccionarla. Si la población está, podríamos pensar que la población son personas a las que se quieren entrevistar. Si la población está dispersa en un país, entonces hay que definir cómo se va a seleccionar los miembros de la muestra, cómo hacemos para encontrarlos geográficamente, para empezar. Si la misma población que nos interesa no está dispersa en un país, sino en un continente, de nuevo, el diseño de la muestra y la selección de la muestra va a variar, posiblemente requiera más recursos, posiblemente requiera entrenar personas en el exterior, etc. Entonces, el diseño y la selección de la muestra es un proceso muy delicado porque la muestra debe ser representativa. La muestra debe mostrar, valga la redundancia, un poco de todo lo que hay en la población. Si la muestra no representa un poco de todo lo que hay en la población, entonces vamos a tener sesgos. Y un sesgo es cuando llegamos a resultados equivocados porque la muestra no nos dejó ver realmente lo que estaba sucediendo en la población. Entonces, diseñar la muestra y seleccionar la muestra de forma correcta es muy importante para que el estudio tenga esa confiabilidad, para que podamos creer que los datos que están en el estudio realmente representan a la población. El cuarto paso es el diseño de las herramientas de recolección de datos. Dependiendo de lo que nosotros queramos medir en la muestra, y eso lo sabremos según nuestros objetivos, dependiendo de lo que queramos medir, habrá que crear herramientas para hacerlo. Si lo que nos interesa es el peso de un grupo de personas, pues podemos usar una báscula o una romana, y eso es suficiente, ya la herramienta existe. Pero si lo que queremos saber es cómo se han sentido las personas a las que los hemos enviado a teletrabajar en los últimos meses, posiblemente haya que crear una herramienta de recolección de datos, que podría ser una encuesta o las preguntas de una entrevista guiada o algún tipo de cuestionario. Entonces, el diseño de la herramienta de recolección de datos también es muy importante. Las preguntas deben, si se trata de un cuestionario, las preguntas deben de servir para medir lo que nos interesa medir. El paso número cinco es recolectar y procesar los datos. Ya sabiendo dónde está la muestra, sabiendo cómo la vamos a alcanzar y sabiendo con qué herramientas vamos a recolectar nuestros datos, pues recolectamos los datos y hacemos el análisis o su procesamiento. Es decir, que creamos los gráficos y las tablas que nos sirven para resumir la información, y finalmente hacemos la publicación final del informe de investigación, que tendría la información sobre cuál era el problema que íbamos a resolver, nuestros objetivos, explicaría cómo tomamos la muestra y cómo recolectamos los datos, mostraría el resumen de la información obtenida y sacaría conclusiones. Es importante que haya una publicación del informe de investigación, porque hacer investigación y no compartirla o no publicarla de alguna forma no tiene sentido. La idea de la investigación es obtener conocimiento nuevo que se pueda compartir con la comunidad que esté interesada. Entonces, vamos a ver cada uno de estos pasos en detalle. El planteamiento de la pregunta es plantear el problema que queremos solucionar. Aquí podría ser necesario un diagnóstico de la situación actual para identificar cuál es el problema actual correctamente, o podría ser necesario hacer investigación teórica para determinar qué preguntas se han respondido ya alrededor del tema que nos interesa y cuáles preguntas aún no tienen respuesta o cuáles áreas todavía no se han investigado. En el caso del autor Leandro, recomienda que el problema se relacione con el campo de actividad del investigador. Esta es una recomendación que parece obvia, pero es importante. Estudiar o investigar un tema que esté relacionado con nuestra práctica diaria y que sea de interés para nosotros, permite que el equipo de trabajo o que la persona que está trabajando en esta investigación tenga suficiente información de fondo y suficiente conocimiento del área y de la materia como para saber cuándo está recopilando la información de forma correcta, cuándo está acercándose a datos que realmente son, digamos que de interés para la comunidad a la que pertenece, etc. Entonces, veamos un ejemplo. Se cree que hay ignorancia sobre cómo hacer el procedimiento de reposición de exámenes. Entonces, la pregunta, esto es para una universidad, entonces la pregunta sería si conocen los estudiantes de la universidad el procedimiento de solicitud para la reposición de exámenes. Ya aquí tenemos la pregunta problema que queremos resolver. Queremos saber si los estudiantes conocen ese procedimiento o no. El segundo paso es plantear los objetivos. Para plantear los objetivos se recomienda utilizar esta fórmula que está aquí, que sería un verbo en infinitivo más el qué más para qué. Eso es el mínimo. Es decir, el verbo en infinitivo lo que me dice es qué es lo que voy a hacer. Si digo que voy a identificar algo, pues tendría que tener al final de mi estudio identificados esas cosas que yo dije que iba a identificar. Si digo que el verbo es listar, al final del estudio tiene que estar la lista. Si digo que el verbo es explicar, al final del estudio tiene que venir esa explicación donde yo voy relacionando los diferentes hallazgos y la forma en la que se están tal vez relacionando. Entonces, es importante escoger el verbo correcto porque de eso depende el resultado esperado para el estudio. Entonces, el verbo me dice qué es lo que vamos a hacer, luego qué y para qué. Entonces, yo podría decir que voy a identificar y luego qué es lo que identificamos. Las secciones del procedimiento de reposición de exámenes desconocidas por los estudiantes. Entonces, sabemos que el problema es saber si los estudiantes conocen el procedimiento o no. Un objetivo puede ser, no es el único, pero uno puede ser determinar o identificar las secciones que ahorita son desconocidas por los estudiantes. Y el para qué me dice por qué voy a hacer eso. No lo vamos a hacer solo por hacerlo, lo vamos a hacer para que la universidad les entregue la información necesaria. Entonces, en lugar de tener a la universidad repartiendo el procedimiento completo de reposición de exámenes, lo que podemos hacer es enfocar los esfuerzos en las secciones del procedimiento que ahorita son desconocidas. Esa es la parte que justifica hacer o completar este objetivo. Ese es el para qué, para darle al estudiante la información que de verdad requiere. Entonces, importante sobre los objetivos, se deben lograr en el plazo definido y deben ser fáciles de identificar cuando están cumplidos. Entonces, obviamente, si yo desarrollo esta investigación, este objetivo estaría cumplido cuando yo tenga identificadas las secciones del procedimiento que los estudiantes no conocen y cuando yo esta información se la pueda comunicar a la universidad o cuando la universidad haya entregado a los estudiantes o haya creado algo para que los estudiantes obtengan la información que les está haciendo falta. Ahí el objetivo se ha concluido. Un paso aquí que sería importante tener en cuenta mientras planteamos los objetivos es determinar cómo los vamos a lograr, es decir, con qué recursos vamos a contar para que cada uno de esos objetivos se alcance. Entonces, es importante definir un cronograma de actividades para saber en qué orden vamos a ir haciendo las diferentes actividades que van a permitirnos lograr los objetivos con las fechas claras, con los encargados de cada tarea y si hay recursos específicos que algún objetivo requiere, deberíamos listarlo ahí. Un cronograma es algo muy sencillo, puede ser algo como esto que está aquí, que sería una tabla, básicamente, y podemos hacer la lista de recursos como se ve aquí, con un listado. Entonces, en este caso dice que esta investigación se desarrollará a lo largo de un cuatrimestre, eso nos da un plazo de tiempo definido. Nos dice con qué recursos contamos, se cuenta con dos estudiantes becados para apoyar la recolección de información y con 200 dólares para viáticos. Entonces, ya sabemos que si vamos a ir a entrevistar a estudiantes de diferentes zonas, los viáticos son 200 dólares y que hay dos estudiantes becados que van a ayudar a recolectar información. Y el cronograma lo tenemos aquí. Los estudiantes becados van a recopilar datos, posiblemente pasando una encuesta o algo así, en las semanas de la 1 a la 5 del cuatrimestre. El equipo de investigación va a analizar los datos entre las semanas 6 y 12 y se va a presentar el informe final de investigación en la semana 14. Ok, el tercer paso es seleccionar la muestra. Entonces, para seleccionar la muestra es importante tener clara cuál es la unidad estadística de investigación. Recordemos que una unidad estadística de investigación es cada uno de los objetos que me interesa o cada una de las personas que me interesa o cada una de las situaciones de interés. En nuestro caso, si lo que queremos saber es si los estudiantes conocen o no el procedimiento de reposición de examen, cada estudiante es una unidad estadística, ya que a ellos son a los que vamos a entrevistar para obtener la información que nos interesa, que sería si conocen el procedimiento o no. Entonces, la unidad estadística de interés debe ser definida y también tenemos que hacer una definición clara en tiempo y espacio sobre la muestra. Entonces, ¿qué significa en tiempo y espacio? Tenemos que saber si el mejor método para llegar a las unidades estadísticas es durante los fines de semana o entre semana. Si físicamente están en zonas rurales o en zonas urbanas. Si los datos se tomarían de forma correcta o de forma más sencilla durante la mañana, durante la noche. Todas estas preguntas deberíamos responderlas porque nos ayudan a determinar dónde está la muestra, cuándo la podemos alcanzar y cuál es el método correcto para llegar a ellas. Obviamente, si se puede alcanzar a la población completa sería lo mejor porque un censo no generaría estadísticos o estimadores, sino que generaría parámetros, resultados que aplican a toda la población sin lugar a dudas. Según Leandro, esta fase es clave porque es necesario determinar el tamaño correcto de la muestra y la técnica de muestreo para evitar sesgos. Recordemos de nuevo que los sesgos ocurren cuando tomamos la muestra de forma incorrecta y entonces los datos de la muestra no aplican realmente a la población. Sobre el tamaño de muestra, existen fórmulas que nos permiten determinar cuál es el tamaño de muestra a utilizar. Siempre, entre más grande sea la muestra, pues mejor, pero obviamente entre más grande la muestra, pues más tiempo y dinero se consume alcanzándola. Entonces, hay que encontrar un balance entre el tamaño de la muestra que se puede tomar y el tamaño de la muestra que se desearía para tener datos confiables. Entonces, en nuestro ejemplo, la población de interés son todos los estudiantes activos de grado de la universidad en cuestión en todas sus sedes en el presente año. Entonces, si la población es esa y si me interesan todas las sedes, si me interesan todos los que están activos y todos los que están en grado, posiblemente la población sea muy grande. Ahora, tenemos aquí más información. Se hará un muestreo porque como la población es grande, es imposible alcanzarla toda o es muy caro alcanzarla toda con los viáticos y recursos que tenemos. Y se asume que los estudiantes que reciben clases en las mañanas son diferentes a los que estudian en la noche, por lo que será necesario tomar datos en horarios diferentes. Esto es importante como investigadores tengamos esa sensibilidad de determinar si la gente que vemos en un horario es distinta a la que vemos en otro horario o si la gente que vemos en una zona geográfica es distinta a la gente que vemos en otras zonas geográficas. Porque eso implica que en la muestra tenemos que asegurarnos de incluir personas de todas esas variedades que hay. Será necesario tomar datos en horarios diferentes y será necesario tomar datos en sedes geográficas distintas. El paso número cuatro sería diseñar la herramienta de recolección de datos. Un cuestionario es una buena opción, una entrevista guiada es una buena opción, un test podría servir también dependiendo de lo que queramos lograr, pero hay que diseñar esa herramienta. Según Rodríguez, la recolección de datos es la fase más importante de la investigación porque la calidad de los datos obtenidos, perdón, de la calidad de los datos obtenidos, pues dependerá la calidad de la investigación completa. Entonces, por ejemplo, si se creara un cuestionario para determinar qué parte del reglamento de reposición de exámenes se conocen y cuáles no, ese cuestionario sería la herramienta para tomar datos. Y también nos dicen aquí que se va a entrenar a las personas que apliquen los cuestionarios para asegurar que siempre se apliquen de forma correcta. Recordemos que en nuestros recursos habían dos estudiantes becados, entonces hay que entrenarlos para que cuando pasen los cuestionarios siempre lo hagan de la misma forma y evitar que hayan sesgos, ya no porque la muestra es incorrecta, sino porque la herramienta no se usó siempre de la misma manera. El quinto paso es procesar los datos. Para recolectar los datos, entonces usamos el cuestionario y ya que usamos el cuestionario y asumimos que la muestra fue aleatoria, entonces los datos que obtenemos los podemos tabular en softwares como Excel, Minitab, existen otros como ESPP, etc. Entonces, lo importante ahora es tabular los datos, resumirlos en tablas o en gráficos o en otras herramientas estadísticas que se van a estudiar a lo largo del curso. Si la investigación es inferencial, es decir, si con los datos de la muestra queremos imaginarnos a la población a pesar de no haberla visto completa, entonces necesitamos procesar los datos para hacer esas inferencias también. En nuestro ejemplo se analizan los datos y se crean resúmenes en tablas o en gráficos que muestren, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes que conocen el reglamento completo, el porcentaje que tienen dudas en ciertas secciones, se determina cuáles son las secciones del reglamento que son conocidas en mayor o menor medida, se identifican los aspectos que desconocen del todo, recordemos que esto era parte del objetivo que habíamos planteado, entonces encontrando esas secciones del reglamento que los estudiantes no conocen, le podíamos decir a la universidad que esa es la parte en la que hay que reforzar el conocimiento. Y el último paso, el paso número 6, sería la publicación. En este caso se crea el informe de la investigación que va a presentar un resumen de todos los procedimientos que se llevaron a cabo, de todos los resultados obtenidos, para que sean consultados como antecedentes para estudios futuros o obviamente para que sean tomados en cuenta por la universidad para entregar la información necesaria. Puede publicarse al público en general, en revistas o en boletines. Otras veces, este tipo de investigación estadística se publica a nivel interno de una empresa o incluso de un departamento, dependiendo de qué tan sensibles sean los datos que se tienen y cuál es la finalidad del estudio en sí. Aquí podemos ver las referencias que se utilizaron para crear esta información.